Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Catarsis 22, donde aquí en el foro la estamos pasando bomba como siempre, en vivo y en directo desde Canal 22 y Canal 22 Internacional y todas las señales que nos acompañan, Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live, aquí en este espacio donde ustedes y nosotros conversamos sobre los tópicos en tendencia con mayores impresiones durante la semana a través de las cajas de comentarios de nuestras respectivas redes sociales, donde ustedes pueden en tiempo real mandar sus comentarios para que lleguen directamente a mi teléfono desde nuestras transmisiones live o utilizando, por supuesto, el antes Twitter, ahora X. Pueden extearnos con el hashtag AguCatarsisCon y nuestro equipo capta sus comentarios o pueden escribir al WhatsApp del programa 5514186000 y nosotros recibimos sus comentarios para platicar con nuestra... la presencia que nos acompaña hoy. Es que esta presencia que nos acompaña hoy es ya un sello indispensable del drag mexicano, también del circuito estando pero, con más de 25 años de carrera, se ha presentado en los más importantes foros de la vida nocturna a lo largo y ancho del país y del extranjero, con recientes temporadas en Chicago y en Nueva York y próximamente representará a México en el Latin Comedy Fest en Toronto, Canadá. Una inteligencia como ninguna está como nosotros el día de hoy. Está con nosotros Hugo Blanquette y su alias Miss Diamond en Catarsis 22. Mi amor. A la europea. Hola a todos, les beso a sus partes. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué se siente ser la tormenta roja allá arriba? Híjole. Todo bien, todo bien. Ya vamos a ser como Tom Cruise con Nicole Kidman. Tráganme mi cajita de manzanas. Llegas a mi punto erógeno. Exactamente. Perfecto. No, 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 maestro, muchísimas gracias a todo su equipo. Qué recibimiento, muchas gracias. Para mí es un honor, en verdad, estar contigo esta noche. La única vez que te voy a hablar de tú. Lo demás va a ser de usted. No, por favor, por favor, tú descócete y sé tú. Perfecto. Cuidado con lo que pides. Gracias a todos, en verdad. Gracias a todos, muchas gracias. Y tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy porque vamos a hablar de Sound of Freedom, de la película de tu vecino. Uy, no, me está picando el hocico. Espérame tantito. Vamos a hablar del hashtag Morelos, del fiscal que acaban de arrestar. Uy, no. Oye, de esta cosa horrenda del muchachito de Subway que lo golpearon, este tipo, el tiburón. Pura bestia, son los tres ginetes de Apocalipsis, esos tres huellas. Uno tras otro. Y el del hambre, vamos a hablar de Luis Miguel. Ay, esos que payasos. Ay, no. Porque la gente es así. Bueno, vamos a hablar hasta del SAT y de la hechicería en este país el día de hoy con Miss Diamond. Así que no se pueden perder esta emisión de Catarsis 22. Qué sustazo. Muchas gracias, gracias, por fin. ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no te preocupes, que no vas a estar mejor cuidada en un lado Miss Diamond. Hugo Blanquette con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Nerviose. Ay, qué incluyente. Bien incluyente, bien incluyente, nerviose. Ando emocionado. La verdad es que poder estar platicando contigo me emociona. Me emociona hablar con gente que admiro, gente que le puedo aprender. Un día sin aprender algo para mí es terrible. Entonces, siento que voy a salir bien aprendida. Va usted a salir enseñada, no se preocupe. Esperemos. Hola. Hola, enfermero. Hola, camarados. Exactamente. Pero bueno, ya estás aquí en Canal. Para que luego nos diga que Canal 22 no es incluyente, aquí, miren, de tu tifo. Ahora sí que de todo y como en botica, tamal del sabor que quieran, tamal de ceai. Esto es tamal de mole. Exactamente. Abrazo con el caracarre por dentro. Por favor. Por favor. Quiere caracol. Y hablando de gente que quiere caracol, tenemos nuestro primer hashtag que nos lo va a presentar en el funambulario donde tenemos al funado de la semana, el puerco Rodríguez. Con esta nota que dice así sobre el hashtag Sound of Freedom. Y ahorita que regresamos hablamos de todo el fenómeno de esa película, pero primero les regalamos, como siempre, para abrir boca al puerco Rodríguez. El colmo de la incongruencia resulta que recientemente Fabián Marta fue acusado y arrestado por el secuestro de un menor en Missouri. Y ahí, la marrana torció el babo. Porque lo que incendió las redes fue que resulta ser que este señor fue financiador de Sound of Freedom, una película en contra de la trata de menores, hádame el favor. Y aunque no hay sentencia que repare el dolor de los menores y sus familias, esperemos que este puerco con P mayúscula se quede en el chiquero toda su vida. ¿Cómo lo ven? ¿Lo funamos o no lo funamos? A ver, Miss Diamond. ¡Ay, me está picando el hocico! Bueno, que de entrada, nada más para darle contexto también a la gente, por favor, váyanos escribiendo qué opinan del caso de esta película de Sound of Freedom, que además es un exitazo ahorita de taquilla en Estados Unidos, aquí en México. El tema es un exitazo. Y el tema es importante. Detener la trata de menores y la trata sexual y la pornografía infantil, sin duda alguna, es importante. Ahora, el tema es quién produce la película y con qué fines de propaganda de su plataforma política, porque además Eduardo Verástegui fue destapado como candidato a la presidencia por Donald Trump. ¡Ay, Dios mío! ¡Por Donald Trump! ¡Ay, por el amor de Dios, la Verástegui! ¿Cómo crees, hombre? ¡Ay, no! También hay cosas... No puedes confiar en alguien que cantó espejos en el fondo del café, por el amor de Dios. Si no sirvió como cantante menos, como actor, no me hagan eso. No, y además, ¿tú cómo ves esta cosa? Digo, más allá de que además fue con... Él sí... Toño Berumen, ya sabes, el manager de... No solo de su grupo, sino de tantos otros que tiene N denuncias. Verástegui no fue con él a besarle la mano al papa. Le besó la mano. Acuérdate que tú vas a decir una cosa. ¿Sabes cuántos abusos ha habido en un shock drag? Ninguno. ¿Sabes cuántos ha habido en la iglesia? Seguimos contando. Seguimos contando. Exactamente. Es claro. Yo nomás digo. Ahora, ¿cómo ves que... ¿Tú estás de acuerdo que con un tema como este sí tendrían que revisar quiénes son sus inversionistas, no? Pues mira, lo he dicho 20 veces. El peor daño a la sociedad es una bestia con poder. Es una bestia... Y este señor, la verdad es que no me acuerdo a quién estaba, a Jorge Flores, Jorge Ramos, de otra televisora. Sí, sí, sí. Y él dijo que no creía en la religión y es que... Se puso a rezar. Se puso a rezar. Se puso a rezar la cuadro. Parecía de las lloronas que rentan para los velorios la señora. Así como diciendo, dame miembro, por favor, no se puede. No, no. No, es que yo... Ahora, ahora... Eso no le quita la importancia al tema de la película. Al tema de la película. Es súper importante. Son cosas aparte. Pero creo que se debió de haber manejado de otra manera y no bajo el estigma de la religión. Exacto. Sí, porque más, el eslogan de la película en Estados Unidos es con los hijos de Dios. No, con los hijos de nadie. Con los hijos de nadie. O sea, creas en quien creas. O sea, si son... Creas en Belzebú, con los hijos de nadie. Exactamente. Si son ciudadanos de cualquier país, las infancias tienen derechos, crean en lo que crean sus papás y ellos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí también hay un fin, de su parte, un fin propagandístico. Claro. Incluso se le fueron encima a varios influencers que hablan de cine, a Ibarreche y a otros varios. Maestro Ibarreche, te quiero. Porque decían que por qué sí hablaban de Barbie, pero no hablaban de Sound of Freedom, que ni se ha estrenado aquí. Ok. ¿No? Ok, entiendo. Pues hasta que la película no se habla, ¿no? No, no, no. Y entiendo que es un tema carasposo, entiendo que va a causar ámpula. Qué bueno. Claro. Qué bueno que se levanten, qué bueno que se ponen esos temas. Pero debe de ser una cuestión incluyente para todos. Claro. Los que somos religiosos, los que no somos religiosos, y verlos desde ese punto importante que es, con los niños, no. Exactamente. No, o sea, con los niños, no. Exacto. Pero bueno, mira, ya te quieren ver aquí como en show de stand-up, mi querida Miss Diamond, por favor. ¿En serio? Tanta joya, ya le está llenando usted de brillo hasta el micrófono. Me vieron la práctica. Exactamente. Creo que sintieron que se te estaba como descoyunturando la mandíbula, le dijeron, vamos a darle qué hacer. Es que soy medio bruta, entonces como yo estoy hablando a las chichis, entonces creo que tengo más práctica así. Me parece muy bien. Pero bueno, escríbanos en lo que Miss Diamond está dejándose de hablar a las chichis. Es que soy de pezón pronunciado. Exactamente. Es de pezón Everest. Pero escríbanos qué opinan sobre ese asunto del financiamiento de la película Sound of Freedom. Y tenemos nuestro siguiente. A ver, suelta tú. Eso es importante, saber de dónde vienen los dineros, ¿no? El famoso caso de Harvey. Sí. Se me olvidó el apellido, perdónenme, que tenía hasta una isla para practicar la pedofilia. Harvey Weinstein, entonces dices, ¿cómo puede ser posible que los famosos se queden callados? Claro. O sea, ¿cuánta gente salió abrazado de ese señor? El silencio cómplice. Exactamente. Es decir, no, es decir, ¿qué pasa aquí? Entonces, ahorita hay una gran cuestión de la gente que está hablando sobre la famosa pedofilia en Hollywood. Y yo creo que es importante que se toquen esos temas, pero de una manera, como digo, incluyente para todos. No, y tú imagínate el día que destapen esa cloaca aquí. Ay, no vas a estar hablando de varias. Uy, si yo te contara. Yo no sé qué es más peligroso para nosotras, si los políticos o los religiosos. Híjole. Yo no sabes la cantidad de amigas travestis, reestes, sacerdotas que tengo. Ah. Aún le decimos la libélula. ¿Por qué? Porque siempre se le prende el fundillo. Siempre, 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 siempre. Y no es broma, es verdad. No, no, no. Es gracioso porque es cierto. Y le hemos hablado por teléfono y me dice, espérense, maná, se estoy dando misa. Así te lo estoy poniendo. No, no, te lo creo a pie juntillas. Tenemos ya comentarios, oye, Miss Diamond, de Iván Rodríguez. Yo esperando este ventazo en que un ícono como la Daga Maravilla acompaña a Pedro Komenik en Canal 22. Angélica Barrales, saludos de Coahupeaxtla, Tlaxcala. Tlaxcala existe, te quiero. Tlaxcala existe, existe Miss Diamond y existe Tlaxcala. Muchas gracias. ¿Qué más pruebas quieren de que la realidad nos supera aquí en Catarsis 22? Oye, tenemos nuestra enfermería. Ok, ok. Con el hashtag Morelos, donde tenemos este tuit de proceso, el fiscal general de justicia Morelos, que ya tenemos que decir Uriel N, porque ya está en proceso, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntamente entorpecer y desviar las investigaciones en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue hallado el 31 de octubre del 22 en la carretera La Pera Cuautla. Él presuntamente hizo declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa sobre las investigaciones afirmando que no se encontraron huellas de violencia y que se había muerto de intoxicación alcohólica. Siempre y siempre. Y un sacerdote salió hace poquito, si mi hija me puede pasar el dato, un sacerdote mandó un mensaje quitándole, exonerándolo de la culpa y culpando a la mujer porque, pongo comillas, estaba tomada. Aunque así fuera, eso no te da el derecho de violentarla ni de tocarla. Él no es no. Exactamente. Este es como este. Ahora, yo lo que siempre he dicho, entonces, si tú te vas con tus compadres a beber, porque ganó el Cruz Azul. En América. Yo qué sé. Y entonces, se te pasaron tus vacachos, y entonces ya eres cancha reglamentaria para violaciones y asesinato. Pues no, por supuesto que no. Ahora, y dos, ahora, aquí lo importante es que hubo una segunda necropsia solicitada por la familia donde se corroboró que era un feminicidio. ¿Qué está pasando? Ramón Belia, Pedro Cominic, siempre te veo desde San Francisco, California, me encantan tus programas. Belia, muchas gracias. Tana Sigenia, megafunar, ya nos están contestando del puerco Rodríguez. Megafunar, me parece que la película toca un tema delicadísimo y solo es propaganda. Es asqueroso que se siga lucrando con el dolor de las personas y en este caso de las niñas y niños desaparecidos. De la víctima. Exacto. Y dice ella, verás, si él eligió un tema que es totalmente para empatizar. Pues mira, yo creo que le salió el tirín por el churrito, porque la verdad es que todo mundo sabemos por dónde marcan sus cartas, ¿no? Claro. Independientemente de su preferencia, eso no lo vengo aquí a Saga a discutir, me vale un cacahuate. Sí. Pero sí creo que utilizar las cuestiones populares y las cuestiones dolorosas. Y el dolor ajeno. El dolor ajeno. Mercar con el dolor ajeno. Mercar con la lágrima que no es tuya es tener muy poca madre. Perdón que lo diga. Ahí lo dijo Ted Viljim. No se vayan hasta Hollywood. Remember Azúcar, Curi y compañía. Ahí está lo que dijo Lidia Cacho. Rogón Sález Pacheco. El tema de la película es importante, pero el hipócrita que le hizo no estoy de acuerdo. Pues es que está, pues como no vamos a estar de acuerdo con Rogón Sález Pacheco. Ya se nos fue el primer bloque, Miss Diamond. No tan rápido. Y no hablamos de la otra bestia asquerosa. Ahorita, ahorita vamos a hablar de la. Guárdemelo porque me está picando el músico. Amar, agárrate dos manos y hablas de la bestia asquerosa. Cámara dos. Cámara dos. Ahorita regresamos a hablar de la bestia asquerosa con Miss Diamond en Catarsis 22. Regresamos. Catarsis 22. Bendito es, aquí no es como el noticiero de la torre donde así regresamos a derechos y decimos que somos comunistas. No, aquí no estamos. Somos heterosexuales. No, 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 pues para qué, para qué mal informar a la gente. Este, no, 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 es que estás diciéndome cosas de que. Salud, saludita, salud, salud. Por el glitter, salud, salud. No sé qué sea, pero ya me flojo el hocico. Por favor, exacto. Lo que sigue. Alesia Heredia, sí, hashtag Simana, sí, Hugo Blanquette, excelente invitado. Elizabeth Panduro, guau, qué emoción ver a Hugo Blanquette. Miss Diamond, un abrazo, Tania Sirena. Serían súper divertidas las misas con los sacerdotes. Con la divélula. Y por este bloque, Antonio Giles, qué gusto ver a mi Draga Maravilla. Saludos desde Puebla. Sí, mana, sí. Oiga usted. A todos, gracias por seguir la verdad con Peluca Roja. Ay. ¡Eh, mamón! Exacto, ya estamos viendo quién va a ser la próxima corcholata. Sí, ya sé, aquí están los chenechos. Ok, entonces. No, mira, ya la semana pasada hablamos de los libros de texto. Oye. Ay, bueno, ya. Tenemos, tenemos, le recordamos que sigan mandándonos sus comentarios, ya sea por TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live, con el hashtag por ex antes Twitter. Hago Catarsis, le ponen hashtag Hago Catarsis con, y llega su comentario con nosotros, o a nuestro WhatsApp, 5514186000, está Miss Diamond, Hugo Blanquette con nosotros. Un beso mensaje, manden, que se vea que el drag vende. Exactamente, eso que, nada de que go woke, go broke, ni madres, ni madres. Aquí hay de dónde. Exactamente. Eso puede vivir del drag. Oiga usted, cómo no. Oye, pero con la bestia, ¿no? ¿Ya pasó? La, a ver, la bestia de Morelos. Es que en verdad, ¿cómo puede ser posible que nuestra justicia, que nuestra seguridad esté en manos, en pezuñas de gente tan cerda, tan, 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 por unos pesos, vender el dolor ajeno? Sí. Es una cosa, y como ese cuánto sabrá, o sea, dónde estamos viviendo, dónde hemos caído. Y que además, y que se empiece a especular que además, su detención tiene que ver con un orquestado político, sin embargo, sí hay pruebas en su contra. Claro. O sea, y aparte protegido, porque aparte que ya estaban buscando la extradición, o extraditarlo a Estados Unidos, una corren así, y lo tienen incomunicado, y ella metió un amparo para que no sea así. Pues eres un delincuente, güey, qué quieres, fílete miñón, ay, no seas payaso. Pues sí, sobre todo eso, que de repente estos clamos de inocencia, que además, lo estamos viendo en todos los casos, y yo creo que además, este año de pre-campañas, vamos a estar viviendo mucho caso de esto, ¿no? Híjole, yo que soy tan apartidista, la verdad es que creo que viene un año fuerte, yo me estoy preparando, porque viene un año fuerte, para la gente que nos dedicamos al arte, viene fuerte. Y sobre todo el stand-up y el cabaret. Sí, yo nunca he aceptado una campaña política, un trabajar para un partido político, no tengo una opción definida, si yo como persona homosexual, bueno, como travesti, que es como identifico, votaría por el PAN, cierto sector gay me va a decir, ¿cómo puede ser posible que seas panista? Si voto por Morena, cierto punto me va a decir, ¿pero cómo puede ser posible que vivas el populacho y demás cuestiones? Entonces, la verdad es que yo me reservo mucho mis opiniones, pero creo que tendría que haber un castigo mucho más severo para la gente que traiciona la confianza, que traiciona a su país y que... Y sobre todo la aplicación de justicia. Exacto, debe de llegar. Que es esa gran cuenta pendiente, y hablando de justicia que tenemos de cuenta pendiente, Miss Diamond. Sí. Pues vamos a nuestro trending top. Por favor. Porque como sabes, todos los viernes lanzamos un tuit de encuestas desde la cuenta de Canal 22, aquí tenemos el tuit, para que vean que no hay mano negra y ustedes fueron quienes votaron por nuestro trending top el día... Esperanzas que yo vea eso, maestro. Yo lo veo por ti, no te preocupes. Pues ganó el hashtag Subway. ¡Ay! Te digo los tres jinetes del apocalipsis. No, no, no. Hoy es el chancherío. Perro, hambre y decepción. ¡Ay, no puedo con estos! ¡No puedo! Yo que pensaba que... Hoy que me preocupaba, que era puro tema de Inso. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan desagradable este insecto! No, 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 no. Hablando del insecto desagradable, tenemos este tuit de milenio. Lamentablemente esta nota se viralizó. Un video viral mostró la agresión de un sujeto a un menor de edad. Este chiquito que trabajaba en la cadena Subway de San Luis Potosí, que fue golpeado en la cara, pateado y sometido por el hombre, resultando con fractura en nariz y pómulo e inflamación cerebral. ¡Qué asco de ser humano! No, no, pues terrible. ¡Qué basura! Ahora, para amarrarla, luego tenemos aquí Subway emitió inmediatamente un comunicado sin el nombre del muchacho, diciendo que lamentaba la agresión a su artista del sándwich. O sea, no a la persona, no a la familia, a su artista del sándwich. Lo que hicieron, lo que hicieron como que le ponen mucha crema a los tacos y hicieron un mal. Y brandearlo. Exactamente. O sea, mal de un lado, mal de otro. Sí, el branding a todo lo que da ahí, sí. Ah, ya, vi al tía la fregada. Porque además es importante decir de esto de Subway, este individuo, ahora que ya empezó la investigación, por eso ahorita no podemos dar su nombre completo, ya llevaba, en este caso, porque están las cámaras de seguridad, lo único que el muchacho hizo fue decirle que esperara su turno y el tipo se pasó para atrás, pero ya no era, que no era la primera vez, llevaba varias que había amagado al personal. ¡Qué asco! Y entonces la gente de la empresa no había... que tendríamos que empezar a pensar, si hay un cliente sistemáticamente violento, tendría de todos modos que alertarse. Sí, pero ¿cómo le prohíbes la entrada a un lugar que cualquiera puede decir? Es que es un lugar público, ¿no? Exacto. O no tiene vigilancia. ¿Cuántos asaltos a las tindas OXXO? Bueno, lo que pasó en Antara. Dígate, ¿la que se aventó? Sí, no, no. Fue en 222. Que tampoco los de seguridad hicieron nada. Pues también, ¿cómo la vas a cachar? Está viendo que el otro la acaban de cortar. No, no sé si a los de la joyería de Antara, que le denle martillazos a la relojía. Ay, pero ahí sí escuchan todo mundo y todo el gordo ese tratando de rodar para huir. ¿Qué robó joyas y no le quedan en las pezuñas al cerdo? Ay, no, no puedo con eso. No puedo. No, no, no hay manera. Pues bueno, total, tenemos este tuit de Grupo Fórmula. Regresando a este güey, que es, perdón, este individuo, este... No te sé. Ya me estás descomponiendo por completo. Por favor. Uy, ahorita nos vamos a besar aquí ustedes tranquilos. Claro que sí. Saludcita para... Salud. Saludcita para dilatación. Por favor, salud. Sí, sí. Ahora, lo que está muy chido aquí es que, de acuerdo a Grupo Fórmula, usuarios de las redes sociales identificaron al agresor gracias a este video que circuló, que es Fernando... Otra vez, ya estamos en N, porque ya está procesado. Sí, porque ya está procesado. Alias, el tiburón. Desde el alias, te das cuenta qué clase de asquerosidad de ser humano es. Exacto, porque además es un experto en artes marciales. Y deben de quitar la licencia y lo deben de juzgar, porque una persona que practica algún tipo de arte marcial o boxeo se considera arma blanca. Es correcto, pero además te voy a decir una cosa. Emergieron ya otros ocho videos incluso golpeando a personas de la tercera edad en la vía pública, ¿no? Ahora, y ahora... Y cercano al gobernador. El gobernador, ya que aquí había pruebas contundentes, entonces emitió una ficha roja para que la Interpol lo buscara. Fíjate, fíjate. ¿A dónde llega tu naqués que la Interpol te va a buscar? Ay, no, no puedo creerlo. Qué gente tan asquerosa. Y es donde viene el problema de los feminicidios, de los transfemicidios, porque es un hombre que cree tener la potestad de hacer contigo lo que... Te pego porque puedo. Exacto. Y eso es bien peligroso. Y sobre todo que además esto incide directamente en la cultura de denuncia, porque la gente siente no va a pasar nada para qué denuncio. Claro. Porque aquí finalmente quienes denunciaron y encontraron la identidad del individuo fueron los usuarios de redes sociales. Y que es dueño de refaccionarias. De un gimnasio. Es que tú lo ves y sí es un chacal marca antecedentes penales, la verdad. Mira, yo tengo mis límites y con ese chacal sí no miran ni la hora. Y yo que soy de echarme gente con el codo negro. Entonces la verdad es que sí digo no, porque ese sí no tiene la menor moral en la vida. No, 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 desde este sí te vas a sofocar el gancito. No, 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 ese hombre es una... Y fíjate cuánta gente como ese ser tan asqueroso que cree tener la potestad de hacer lo que sea con la vida de otra persona. Exacto. Qué insulto a la humanidad. Absolutamente. Y por eso tenemos este tuit, sin embargo, donde ese fin de semana ya fue detenido Fernando N. en Guanajuato. Presenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa agravado. Apenas, ¿no? También la fotografía no ayuda a los pobres policías, uno con crocs también, tú. Oye, a ver... Ni yo que tengo el tacón del 15, no seas perra, gordo. Ay, también tú, amor. Yo que tengo el tacón del 15, así ando por el Walmart y todo así, bien padre, yo bien perra, yo diciendo marcas y todo. ¡Salud! Salud. Ya pensamos que es un beneficio para la televisión pública de este país. Salud, salud, salud. No, pero con crocs... ¿Sabes qué? Lo más peligroso de esto y para que veas qué tamaño de psicópata estamos viendo, el güey está sonriendo. Está sonriendo. Qué triste. Que además hubo toda una discusión sobre la sonrisa en la foto con el poli del croc, ¿no? Diciendo que lo que pasa es que sí estaba escenificado, que si eran sus compadres, no sé qué. No, estaba el perito diciendo que en esta cosa sociópata donde él no se siente responsable y se siente inalcanzable, efectivamente estaba sonriendo. Sí, pero hay delincuentes que sonríen y se me den lindos, ve la Barbie. Dices, ¡ay, gordo! ¡Gordo! Pero ves este y le escupes un ojo, dices, ¡ay, quítate! ¿Qué me das? ¡Asco! ¿Tienes los comentarios? ¡Ay, ahí sí! Muchos mensajes, sí que publiquen. Iván Rodríguez, este programa para los Pantalla de Cristal, por favor, ya nos quieren candidatear para premio. Pues yo, yo vengo guapísima ese día. No, vienes, viví en Westwood vía a Beth Midler. Ah, Beth Midler, es una gran inspiración para mí. Y no me ha alcanzado ni a comprar una uña, entonces, este... No, pero gracias, gracias, sí, este... Me puse corset por ti. No utilizo la corset porque el cuerpo ya aflojó. Ya tengo 45 años, ya agarro a su forma, pero esta vez sí dije, por lo menos que se vea el torso, el cementerio. El cementerio, las lápidas que cargas en tu lobo. Hombre, es que sí, es un gran cementerio. Y no es cualquiera cosa, ya lo dijo Anato Roja. ¡Shh! Exacto. Oye, pues nada, que además... Hay más que acabó, porque dije, no... No, pero no, ¿qué pasó? Yo dije, ¿cómo tan rápido? Casi acabó el bloque, porque de entrada que nos escriban para decirnos qué opinan sobre el caso Subway y sobre la detención de Fernando N., el tiburón, por favor. Desde el apodo, dices... Oye... Es un gatazo. Sí, no, no, no. Pero deja tú eso. Evidentemente, es un sociópata conocido, porque además ya han salido declaraciones de toda la gente de su colonia y de sus negocios donde superpotencia es consabida. Yo lo que digo es porque tendríamos que trabajar... Esto sí me interesa qué opinas. Trabajar... Suena muy raro, pero no soy yo, maestro. La que creo que no es tu tripa, es el cuero patentado del asiento. Me está cogiendo el deudeno, pero no soy yo, te lo juro, por Dios. No es el gancito planchado, no, sabemos que no. No, no, no. No, tendríamos que trabajar en la cultura de la denuncia preventiva. Ok. Y no la denuncia ya que el niño está en el hospital. Claro. ¿No? Claro. O sea, si tú ves a alguien sistemáticamente violento por ejemplo en un gym, ya sabes, no falta el que se está inyectando testosterona y entonces, ajá. Y uno tendría que poder reportar, oiga, la conducta de esta persona me preocupa por la seguridad de otros usuarios. Maestro, yo vengo de una generación, yo fui detenida, yo fui golpeado, yo fui... y me llevaron al torito muchas veces únicamente por el hecho de ser yo. Yo estoy acostumbrado a alzar la voz. Ok. Y vengo de una... porque así me lo enseñaron las de antes y más aún porque así me lo enseñaron la vogue, la supermana, cacho, a la escuaga, Tata, Bayron, todas ellas venimos de una generación donde tenemos que gritar por nuestra vida. Sí. Porque para que no nos llevaran arrestadas al torito y demás cuestiones. Yo soy... Yo alzo la voz. Si alguien grita conmigo, qué padre. Yo en este caso, la verdad es que sí, y sí es importante la denuncia, sí es importante alzar la voz porque hay gente que no se cree capacitada de ser escuchada, que eso es bien triste en México. Tu capacidad de ser escuchada es terriblemente ser cenada por gente como el otro patán asqueroso que llegas a levantar una denuncia. Yo soy de darme en la madre, perdón por la palabra. Yo a mí, si me violentas, yo no soy de los... Ay, no hagas nada porque... No, no, a mí me lo dices en la cara y respeto toda clase de activismos, pero creo que en este caso si una persona está violentando a alguien, si una persona está faltando respeto a alguien, sí tienes que decir, oye, tranquilízate, brother, tranquilízate, no tenemos que pensar como tú. ¿Un límite firme? Un límite firme y poner la cara y dices, va donde tope. Venimos así, creo que no me da orgullo ser una persona que no se deja porque debo de lidiar con mi realidad de diferente manera, pero ya pagué lo que tenía que pagar, maestro. Yo ya lloré mucho en esta vida por ser como soy y tampoco es válido tener que darte en la madre para ser tú. Absolutamente y por eso tenemos aquí Rosa Cázares, Draga Maravilla, sé nuestra voz por las que nos callan. Con este comentario nos tenemos que ir, por favor, a nuestro... Tenemos un tip de salud emocional porque con tanto cerderío, mi querida Miss Diamond, es que... Yo he traumado a psicólogos, maestro. No sé por qué, no me lo explico. Yo he dejado así, ¿qué le pasó al mundo? Tú le pasaste, infeliz, tú. Pues para que no se estén a esas cosas, ya por eso, ¿por qué dicen que nos estamos tronando los micros? Ay, me estoy girando. Ven para acá, regresa, regresa, no vayas hacia la luz. Es que no me puedo apretar mucho si no me aprieto un huevo, maestro, entonces. Tenemos nuestro clip de salud emocional sobre los lenguajes del amor, Miss Diamond. tenemos este TikTok para que platiquemos de esto regresando y que descanse su huevo antes de que se hernie. Regresamos después de este tip con Miss Diamond a cantar sus mentidos. Siento que mi pareja no me quiere. ¿Por qué piensas eso? Yo se lo digo todo el tiempo y sí me responde, pero siento que me lo dice pocas veces por su cuenta. ¿No has pensado que tal vez te lo esté diciendo de otra manera? ¿Cómo? Hay algo que se le conoce como lenguajes del amor y se refiere a las maneras que tenemos de demostrar afecto. ¿Cómo cuáles? Generalizan en cinco grupos. Veámosla una por una. Las palabras que se refiere a comunicarlo verbalmente, por ejemplo, como tú lo haces. También está el contacto físico que pueden ser abrazos, caricias o besos. Y también está el tiempo de calidad que es el dedicarse tiempo juntos a hacer una actividad que ambos disfruten o simplemente al tiempo para estar juntos. Ok. Por otro lado están los actos de servicio que es, por ejemplo, hacerte el favor de ir a algún lugar por ti a hacer un encargo o, por ejemplo, de por su cuenta realizar alguna tarea que a ti te tocaba. El último son los regalos que, mira, más que costosos son cosas que sabe que te gustan o que te las trae porque se acuerda de ti cuando las ve. Ah. Estos lenguajes se aplican para todas las relaciones, no solo las de pareja. Ah, sí, cierto. A veces me trae mi comida favorita o lavan los trastes cuando no estoy cansado. Ahora, ojo, también es válido hablar con esa persona y pedirle que te lo exprese verbalmente con mayor frecuencia. Ahora, es importante que también le preguntes las maneras en las que le resulta a la otra persona más cómodo recibir tus muestras de afecto. Wow. Quizás su lenguaje sea diferente al tuyo y eso no significa que no te quiera. A mí también me llevaron al tambo. Ya estoy aquí yo soltando la sopa que estaba yo haciendo una demostración política cuando era yo muy jovencito en la Escuela Nacional de Atletatral que querían tirarla para hacer un mall. Hazme el favor. Atrás del auditorio. Atrás del auditorio para el Nico y para todos los hoteles de lujo que estaban del otro lado de Reforma. Ay, no, qué triste. Sí, un tráfico que yo he llegado tarda conciertos. No, pero además era tirar toda la unidad cultural del bosque no solo a la Escuela de Teatro porque la Escuela de Teatro en ese entonces estaba junto al Galeón al Granero al Julio Castillo a la Orientación al Teatro de la Danza estaba la Escuela Nacional de Danza. Ahí estaba mi marido mío claro que sí. No, ahí está. Las extensiones de este tamaño hijo mío. No, ni que te traigan un limón para que se te quite la cara de satisfacción. Ay, hija por el amor de Dios. Por favor. Ahora, hablando de eso estábamos hablando de los lenguajes del amor ahorita en el corte. Puedes hacer un split muy bonito. Oye, tenemos aquí de Win Win un mensaje por favor regálenoslo por acá. Me encanta no me pierdo tu programa siempre los mejores invitados besos. Claudia La Caballero la foto de la detención hace pensar que carece de veracidad la acción policial. Pues es lo mismo que estábamos diciendo nosotros. Esa es payasa. En crocs desde X antes Twitter Oscar Torres Mendoza hago catarsis con Subway. El asunto del Subway demuestra lo peor que suele ser la cultura moderna. En este caso tenemos a un hombre que está dispuesto a mostrar su hombría comillas. Es una de las múltiples formas en las que se muestra la manósfera y de las formas más brutales del mirreinato. Y también convengamos no es que yo me quiera ser la víctima porque Dios sabe que no y ustedes también los que me conocen pero también hay falta ver la identidad o el género de la persona que fue golpeada. Hablando de eso te está preguntando aquí fíjate te leyeron la mente te leyeron la mente porque Martín Hernández Benítez hola buenas noches esta pregunta es para Hugo ¿cómo ha sido tu proceso ante los medios de comunicación por tu experiencia que has tenido que lidiar con algunos comunicadores por tu apariencia? Yo doy ciertas libertades yo la verdad yo me considero un ser humano yo me identifico como una persona travesti entiendo también cuando una persona se dirige a mí como mujer lo entiendo lo agradezco y entiendo también cuando se refieren como hombre lo entiendo yo soy así hay personas que tienen sus pronombres bien definidos y entiendo también cuando esa persona se confunde y no vienen de un lugar de odio como sociedad la sociedad no nos debe nada entonces y la persona como tal no tiene que modificar todo su su círculo porque yo me identifico como ella eso yo es lo que pienso así esa es tu posura pero no somos unos dinosaurios para no incluir a una persona y hacerla sentir bien nada te cuesta si yo te digo que en vez de Pedro me digas Peter no te cuesta nada decirme Peter exactamente ahora si no lo dicen por algún error tampoco puedes tomar una defensiva a la primera porque cuando cuando es con malicia uno lo nota así así entonces también no viene de un lugar de odio yo y es parte de educar ante los medios de comunicación me costó mucho trabajo debutar a Daimon como comediante yo tengo 25 años veintitantos haciendo cabaret muchos años en antros debutarla me costó trabajo porque no me dejaban salir de mujer aquí grabé mi especial de comedia en estos estudios aquí en los Churubusco después de que corrieron a la producción homofóbica que había en Comedy Central que entró la nueva producción lo primero que me dijeron es ¿quieres debutar a Miss Daimon? vas con un especial y yo ¡wow! yo decía y lo acabo de platicar afuera exactamente cuando yo estaba esperando mi turno por azar y llega la productora y me dice ¿estás de acuerdo que estás a punto de cambiar la ruta del stand-up? mexicano ¡wow! y ahí fue cuando se me se me borró todo ya me puse nervioso y demás pero y adiós chistes sí no la verdad es que los medios de comunicación siempre no falta el que lo ve con morbo y no falta estoy acostumbrado tengo la piel muy gruesa y va a sonar feo lo que voy a decir pero muy humectada sí claro interesa colágeno pero es una cosa que es muy cierta no me importa mucho la opinión de las personas porque si me porque no me conocen y si me conocieran sabrían que no me duele lo que dicen claro es que híjole es que si el camino ha sido complicado para poder tener estas presencias como la tuya justamente por ejemplo aquí con nosotros donde vienes a hablar de tópicos de actualidad no vienes a hablar específicamente de una cuestión identitaria de una cuestión de la comunidad LGBT que luego también siento que ante la necesidad por el índice de suicidio por ejemplo de las personas trans de repente de las tres T's el travesti el ser travestido ha quedado un poco en segundo plano ante la urgencia creo yo sí creo que las personas travestis hemos perdido no hemos perdido se ha diluido la importancia de nuestra y de nuestra veracidad de ser yo soy travesti ¿por qué? porque las luchas de mis comadres transexuales y transgéneros son mucho más fuertes son mucho más agresivas yo me quito mi atuendo me pongo mi chamarra roquera y dices es un güey de un 80 ¿sabes? pero yo siempre he dicho es que son cobardes les hacen falta huevos perdón que lo diga pero vestirte mujer en México se necesitan más huevos y yo siempre lo he dicho yo prefiero ser un joto chingón o un macho pendejo vendido aplausos para nuestra invitada por favor oigan sí hola que hace hola que hace como la llama del meme ¿sabe usted? Dios mío salud salud traguito por favor oye ahorita que me vine pero feliz se me ve el vientre de Vivi Gaitán no no tú ya de aquí amor sin barreras ¿viste? pero con los gemelos Vivi Gaitán te amo y mi te ha ido latro exacto de Capetillo luego hablamos Vivi Gaitán te quiero mucho este bueno estamos hablando de violentos pero bueno no importa un día un día un día sí sí no sí no un día nos aventamos algo de puro pop así cosas banales maestro claro que sí ahora voy a tener yo que ir de visita contigo ya sí a la draga maravilla hola guapo ¿cómo estás? ahí estás a ver hola que hace hola que hace oiga ¿cómo le fue en Chicago? Chicago en realidad bueno hicimos una gira por Estados Unidos estuvimos en Los Ángeles los últimos fueron Chicago y Nueva York los cuales para mí ha sido un sueño mi familia es Estados Unidos y yo viví cuatro años en Estados Unidos antes de enviudar entonces a mí me tragó la ciudad maestro a mí me tragó la ciudad y poder regresar con un sold out fue validar cada lágrima que le lloré a este cabrón fue validar cada sufrimiento y así he sido a través de mi carrera validando los golpes que he sufrido como cualquiera como cualquiera hemos sufrido pero los tuyos son los tuyos exactamente y he podido validar el llegar y ver a la gente ahí que me reconozcan y que vayan y llenen el Broadway Comedy Club fue para mí mágico Chicago voy cada rato benditos a Dios que además el Broadway Comedy Club no es cualquier cosa benditos a Dios estuvimos ahí maestro con mucho orgullo con mucha humildad agradezco la oportunidad de aparecer en la pantalla en la pantalla de Times Square y sin ninguna plataforma con trabajo de uno por uno de contestar a la gente de aceptar invitaciones de aprender todos los días de seguirle siendo fiel a lo que me dijo mi abuela el día que ya no disfrutes lo que hagas ya no lo hagas güey mientras disfrútalo ahora cómo se da y supongo que tiene que ver como en ese contexto la invitación al festival al Comedy Fest en Toronto representándonos oiga usted representarnos en el festival de stand-up más importante de América del Norte pues mira vamos a ir a Canadá exactamente acá es mi cumpleaños en octubre yo me presento el 20 el 19 es mi cumpleaños sé que voy a estar dando el show bien cruda pero se va a dar maravillosamente no, no puedo tomar porque pues la hepatitis entonces no me vieron me vieron en las redes sociales y yo mandé el casting yo sigo mandando casting una persona una persona de teatro que empezó en la calle de Coyoacán haciendo improvisaciones sabe que nunca se deja de hacer castings desafortunadamente es mendingar con cara bonita entonces sí es mendingar entonces yo mandé mi video les gustó se hizo y yo no tengo me dice oye pero pues la gente ya te conoce no importa si quiero llegar a más y quiero que el mensaje de así como eres eres perfecto y quien diga lo contrario que chinga a su madre yo debo de seguir luchando por todos los que y por mí y que se asomen a las redes de La Draga Maravilla y de Hugo Blanquette porque además yo ya vi cómo está tu agenda de entrada ya vi el line up en Toronto está brutal sí, sí, sí está brutal o sea la verdad es que estás en una espléndida compañía de lo mejor del stand up de todo el continente hay gente que ha estado en Viña del Mar que es uno de los escenarios que un día grábenlo y aquí está mi compadre de testigo por la cresta del maestro Zurita por el escroto del maestro Zurita que la cresta ya el escroto es de la invitada un día vamos a estar en Viña del Mar así como dije que un día voy a estar en el auditorio un día vamos a estar en Viña del Mar y bueno y tienes una gira loca también ya aquí ahora en agosto aquí en México en agosto tenemos la gira yo ahorita estoy preparando mi cuarto show de stand up que se llama Sugar Cougar porque estamos en esa edad estamos en esa edad de que de niño soy Sugar y de mujer soy Cougar entonces de los dos son Sugar Cougar básicamente toca pagar por sexo entonces estoy escribiendo mi nuevo show que benditos a Dios va a ser mi segunda gira mundial nos vamos a Europa vamos a estar en Centroamérica Estados Unidos Canadá voy a recorrer todo México y espero contar con su presencia espero por favor teatro de la ciudad por favor quiero cerrar con ustedes yo le he hecho un teléfono a San Gelancón y le digo que sí sí y maestro por favor tengo que hacer algo con usted por favor por favor y bueno benditos a Dios la gente nos ha recibido bien tenemos el show lleno la verdad es que tenemos muchas fechas muy agradecido vas a Puebla vas a Oaxaca vas a estar en el Pepsi Center aquí mañana estamos con el Pepsi Center mañana para que vean que esto es totalmente en vivo mañana en el Pepsi Center Miss Diamonds y aparte perdón que te interrumpa maestro estamos haciendo un espectáculo espectáculo que se llama Noche de Estrellas Leyendas a mí siempre a mí siempre me dicen que soy transfóbica siempre me dicen creo que no conocen un poquito de dónde vengo ni quién es mi familia pero no importa me dicen tú qué haces por la comunidad trans les doy trabajo hombre cosa que yo no me pongo a tuitear cosas como ay déjenlas en paz yo les doy trabajo para que tengan armas para defenderse entonces voy a agarrar agarramos Víctor Gallardo y yo a las 12 trans imitadoras con más de 25 años que desafortunadamente ya no tienen tanto trabajo y son muy talentosas les vamos a hacer un espectáculo el 10 de septiembre maestro queda cordialmente invitado usted y todo su equipo para que vayan a ver aplausos tenemos que ir todos a la gala en verdad es la gala de imitaciones es la que se preocupaban por sacar el maquillaje idéntico al artista eso entonces sí porque además el arte de impersonar es diferente a crearte una identidad drag sí 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 el drag ahorita en México estamos más de forma que de fondo ahorita vamos a ahorita vamos para allá que me pica el hocico te estoy diciendo pero tenemos nuestra nota de cultura pop ay Dios mío ya que acabo de tronarle los oídos al malo chanito con palmada aquí con el micrófono yo me emocioné pues sí oye hashtag Luis Miguel hashtag Luis Miguel para que nos vayan mándale también preguntas a Miss Diamond tenemos el porque es tendencia pues nada se los juro que yo no quería agarrar esta nota pero el pasado 3 de agosto Luis Miguel regresó a los escenarios con su gira mundial empezando por Argentina y ha estado dando de qué hablar porque están preguntándose si es él o es su doble de entrada seguimos en esta necedad Miss Diamond hablar de los cuerpos exacto lo dice el que le dijo gordo un güey hace rato que rodaba era un delincuente maldito barranete pero sí bueno esta cosa ni la edad ni el peso pensamos que solo se refiere a las mujeres pero se refiere a todas las personas o sea si no te piden un comentario sobre tu cuerpo no opines y aunque no pidan ¿qué te importa? ahora yo hay una cosa que tendría que decir a ver hasta tengo hasta tenemos un meme por ahí ahorita nos lo van a regalar allá en cabina sobre este asunto de Luis Miguel pero yo lo que me pregunto es de entrada yo lo oí cantar y por más que se hace imitador te quiero decir que Luis Miguel no es mira a ver Luis Miguel viendo como su franquicia de dobles está triunfando por todo el mundo desde su casa en Acapulco ay no qué hocicos tienen se parecen a mi familia pero yo lo que digo es esto primero entrar en la conspiranoia que cuando estaba anunciando Uber Eats todo el mundo se la pasó diciendo que estaba muy pasado de peso ahora que evidentemente hizo algo para bajar de peso que a mí más allá de que si se le pasaron o no las cucharadas muy su gusto muy su cuerpo pero yo sí creo que la voz y la potencia y la manera y la manera de conectar con la gente su estilo personal a mí no me encanta pero como técnicamente hablando como cantante su voz la afonación es privilegiada yo lo he visto en vivo y yo sí me he quedado así de no o sea técnicamente su voz o sea él José José y Pedro Vargas y y párale exacto o sea son esas cuatro voces y párale de contar en términos de calidad vocal ya el estilo así muy cremoso pues yo ya y si yo paso pero tú crees que ay claro que es él esa técnica esa conexión con la gente no un imitador no la tiene ese manejo ese ese problem que tiene el escenario obviamente el señor adelgazó tiene una gira mundial no quería que hablaran y le salió otra vez el pelín por el chorrito porque exacto y que si no tiene el hueco de los dientes que si se hizo trabajo dental ¿qué? pues es que con el dinero que tiene se ha metido y remetido lo que ha querido ¿cuál es el problema? y deja tú los dientes por favor aparte es Luis Miguel o sea yo me acuerdo hace 20 años que yo decía es que Luis Miguel es o sea es yo cuando lo vi en vivo y se le veía pegadito el pan yo decía esa es mi cuarta demanda de acoso no 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 el señor Luis Miguel esa técnica el señor también ya es grande también se tuvo que haber cuidado gracias por lo que me toca tarada pero está bien ¿cuántos años tiene Luis Miguel? los mismos que yo es que está en la flor de su juventud está en la flor de su juventud Luis Miguel en esa delgadez que lo caracteriza no si es claro que es estamos cincuentones estamos cincuentones ¿qué le iban a criticar? que era casi es Luis Miguel que era casi el mismo show yo en todo caso en todo caso que no hay repertorio nuevo ahora a esta Madonna que también casi no la libra cállate que yo compré boleto y dije ya no llegó la ñora qué horror y Ticketmaster no me va a regresar lo del boleto oigan pero esta Madonna también haciendo es que estamos en el mercado de la nostalgia desde hace pues María José María José María José no soy una señora y lo entiendo perfectamente porque ¿qué le puedes pedir que cante a la bella cat? claro claro la table la que va caminando es eso y que está bien arriba el reggaetón cada quien persigue sus golfas no cada quien me refiero al género musical por supuesto lo que no cambia lo que no crece o evoluciona es porque está muerto entonces el reggaetón existe qué bueno pero ya no hay cantantes que pueda seguir con esas voces si hay un cambio en la ejecución vocal tenemos aquí a Gaby Aguilar Hugo reciente conocí en un programa con el tío Robert y el cojo feliz mañana estoy en pura patos con la is y desde ese momento te amé y más a Miss Diamond pues es que sí oigan seguimos vamos allá al bloque final con Miss Diamond estamos de regreso con Miss Diamond estamos diciendo que claro que tenemos que tener ya está aquí toda tu fanitud no dándose de catorrazos hasta con la marmota para que regrese Miss Diamond con nosotros le recordamos que si nos están cayendo tardecito hay repeticiones de este capítulo con Miss Diamond de Catarsis 22 el sábado a las 10 de la noche por Canal 22 los lunes a las 11 de la noche y por supuesto los domingos ya está el capítulo completito en el canal oficial de YouTube de Canal 22 ahí nos vemos yo voy a estar el domingo chateando con ustedes por favor tenemos nuestro absurdo salvaje que es nuestro último hashtag de la noche con este hashtag con este tweet de Aristegui Noticias hazme el favor donde el SAT añadió a su catálogo de servicios una partida de medicina alternativa y holística que ya te permite facturar servicios de hechicería y prácticas homopáticas o sea amarres limpias todos los servicios relacionados con curanderos y trabajos de energía ya son facturables por el SAT y cobran impuestos hace poquito me mandaron un meme quiero pensar que es meme si no ya me jodí ahí está ya nuestro meme no 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 pero me dijeron uno de quieres este ya vas a cotizar este bailarín travesti pero yo si yo si pago impuestos ahí está bien el SAT de Patricio ya llevándose de toda la de los amarres de amor de la semana no creo en los amarres no creo ni en el amor ay no no creo en los amarres no no lo que es tuyo es tuyo y si no aunque te empines mira ya después del divorcio y de la viudez ya uno que opina pues si mira yo nomas tengo cinco novios pero uno me dicen hablas con todo pues con el que se murió no ni con huija pero entonces no voy a decirle por qué me gaste pero bueno es otra historia a este te lo quedan a deber oye tenemos bueno a ver pero tú que opinas de esto del SAT oye pues mira si los impuestos llegaran a donde tienen que llegar diría bueno diría bueno es permisible somos muchos me choca la gente que dice es que se sale el agua de las coladeras pues tira la basura en su lugar ojete pues la pasas tirando en todos lados quieren desasolver las coladeras y no le das ni para el chesco al pobre hombre también tú coopera tantito entonces ¿qué opino? pues mira ya no saben de dónde sacarnos a mí sí me gustaría maestro que le pusieran multas a los ciclistas multas a los ciclistas o a los motociclistas a los motociclistas es que te voy a decir una cosa piensan que la calle es de ellos y si no tienen la culpa van en sentido contrario te salen entre los trailers sí porque fíjate que los ciclistas luego no se la pasan nada bien con los sí pero también ni siquiera se detienen no pero otra vez en reforma 222 enfrente un ciclista arrolló una viejita ay así de que le valió madres y se siguió uy pero estaba la blanqueta ahí corrí como perra de un brama y así lo agregó ven hijo órale perro y hasta yo así órale puta a ver qué traigo a su pinche madre no no si se me salió dio la suya dio la suya se le apareció la amenaza roja no hombre se le apareció y no hombre todo y dije no a ver ven quién sabe cómo estará haciendo por lo menos detente claro por lo menos entonces a mí sí me gustaría vivir mi vida como un conductor de uber que no respete señales ni tiempos ni nada ni personas bueno en lo que el satse homologa a tu sueño de conductor de uber mi querida miss diamond tenemos nuestro nuestro qué prefieres así que regálenme dos cajas porque tenemos lo primero que se venga a la cabeza exactamente la perrito chiquito el precipicio sí no yo soy muy perra yo sí soy cara en el piso culo con dios entonces con dedo monte cristo esto luego te veo como sí 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 no 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 a ver estos son dos términos así como el cuestionario pero es donde usted elige instintivamente cuál le cuadra mejor ay dios mamá te amo no escuches esto está muy bien a ver francis o divine ay se me salió la chichi es que uno es la inspiración total y uno es la máxima escuela pero personalmente francis tengo que serme fiel hugo blanqueto miss diamond en el stand up en el stand up miss diamond franco escamilla o sofía niño de ribera franco escamilla chilaquiles crujientes o suaves suaves leer la mente o ser invisible leer ser invisible chacal o colágeno chacal qué buena experiencia esa madre tina fey o chris rock chris rock tequila mezcal mezcal de la draga maravilla comercial que me importa eso la más draga o drag race méxico ok te voy a decir como fandom ninguno de los dos como producción bruno los amo carlos los amo pero voy a audicionar para drag race esta temporada está muy bien dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder eso si ya sabíamos un aplauso si se ve como se ve como le arde todo a lo que tenga que arder oiga si como se la pasó aquí oiga muy bien muchísimas gracias todo tu equipo una bomba gracias estamos aquí mucho cuorum mucha felicidad mucha felicidad harta gente no muchas gracias maestro por el espacio agradezco infinitamente el espacio nunca los doy por seguro este gracias por arriesgarse no y no es ningún riesgo donde esté yo están todas las voces y está la tuya siempre muchas gracias muchas gracias como dice Schwarzenegger mi casa es su casa agradecer a toda la gente que está ahí les mando besos a toda la gente que va a ver las repeticiones muchas gracias por tomarse el tiempo y como siempre digo somos perfectos así como somos y que diga lo contrario que chinga su madre ahí está porque además te voy a decir una cosa la verdad de las cosas es que siempre pensamos que la diversidad es para hablar en junio y que la diversidad es para hablar no es como es como el mentado 10 de mayo no regales planchas no regales estufas no regales aspiradoras hazle un día el quehacer a tu mamá ay sí y hácelo a los 365 días del año beso a mi señora madre que anda ahí te amo te amo es todo que creo este pimpollo colorado de un 80 y nací pesando 6 kilos esa es una cuenta pendiente esa es dilatación la próxima semana está Manuna con nosotros no se pierdan Catarsis 22 gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias nos vemos la semana que entra chau 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 Gracias por ver el video.